Hay canciones que hablan de amor Hay canciones que llegan a lo más profundo del corazón Y que mejor cuando canta Rosita Sandoval Que rico Chimaichi, Chimaichi, Rosita Estoy muy triste en la venda Malaya es mi destino, ay Rampito Estoy muy triste en la venda Malaya es mi destino, ay Rampito Como quisiera tomar chichita de tus amores Así podría beber en el olvido Como quisiera tomar chichita de tus amores Así podría beber en el olvido Y que es Rompita Sandoval Malaya es mi suerte, ay Rampito Ay Rampito Y que es Rampito Aquí en la vida Aquí están Los caballeros del fin Y que es Rampito 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 Como quisiera tomar chichita de tus amores Así podría beber en el olvido Y que es Rampito Como quisiera tomar chichita de tus amores Así podría beber en el olvido Y que es Rampito 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 Desde muy joven en la vida, amaba con el alma, ay tranquilo Tantas mentiras, tantas traiciones, no han perdido Ya no quisiera amar a nadie en la vida Tantas mentiras, tantas traiciones, no han perdido Ya no quisiera amar a nadie en la vida Ay, ay, rampito, ay, rampo, tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho Ay, ay, rampito, ay, rampo, tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho Ay, rampito, rampo, así que baila Solamente sabes tú mi dolor Ay, hacia bailar Ay, 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 ay Que baila la margenpa Ay, 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 arriba mara y rampa Ay, 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 arriba mara y rampa Ay, 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 como tú sabes Ay, rosita, eso Baila Cholito, baila con Rosita Sandoval Goza, goza, goza con Rosita Sandoval Baila Cholito, baila con Rosita Sandoval Goza Cholito, goza con Rosita Sandoval No, no me gusta el bueno, Rosita No me gusta el bueno, ¿por qué será? Baila Cholito, baila así No me gusta, no me gusta Dale duro Martín ¿Qué será cuando te guste? Ay, 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 ay Rosita Sandoval Baila Cholito, baila con Rosita Sandoval Goza Cholito, goza con Rosita Sandoval Baila Cholito, baila con Rosita Sandoval Goza Cholito, goza con Rosita Sandoval Eso Y ahora, vamos Rosita Esto es que baila Ay, ay, ay Como el rico Chimaichi Los caballeros del swing Y el venencio Valentín Muévete, 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 muévete Arriba los bracitos las mujeres Arriba los bracitos las mujeres Arriba los bracitos las mujeres Suavecito, 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 suavecito ¿Dónde están los varones solteros? Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Ey, ey, solteros arriba Ey, ey, solteros arriba Ey, ey, ey Es corzonera, hierba del campo Todos me dicen que eres remedio Si eres remedio Si eres remedio Si eres remedio, cura mis males Esa herida de mi corazón Así, Rosita Es corzonera, florcita, blanca Tienes espinas como las rosas Pero las rosas son traicioneras En cambio tú eres remedio Santa Cecilia de Catac Salud chicos Hermanos cuchillanes Ay, corazón Salud Es corzonera, hierba del campo Tienes espinas como las rosas Pero las rosas son traicioneros En cambio tú eres remedio Ajá Ay, para qué te habré querido Para ahora andar sufriendo De pueblo en pueblo en tierras lejanas Por tu cariño es corzonera Así es, Rosita Ay, para qué te habré querido Para qué te habré amado mujer Ahora ando llorando De pueblo en pueblo Y tomando por tu culpa Ay, bruja Salud Ay, para qué te habré querido Ay, para qué te habré amado Para ahora andar sufriendo Por tu cariño es corzonera Rosita Tocando y cantando Ahora estoy llorando Ay, por mi cholito Ay, por mi negrito Sí, sí Lo estarás haciendo En brazos ajenos Seguro está pues lavando pañales Ya ve lo que pasa Por buscar lo mejor Ahora estás llorando Vale, vale ¡Rosita, Rosita! ¡Rosita, Rosita! ¡Rosita, Rosita! Tocando y cantando Ahora estoy llorando Ay, por mi cholito Ay, por mi negrito ¿Qué estarás haciendo? En brazos ajenos Seguro está pues lavando pañales Ajá ¡Mira, Rosita! ¡Cómo te caen con él! ¡Ole, ole! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ay, Rosita, Rosita! ¡Ay, Rosita, Rosita! ¡Mira, mira! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! Y las palmas arriba que suelen Y las palmas arriba que suelen Y las palmas arriba que suelen ¡Ahora! ¡Ahora, Puma, Bambino! ¡Ya me voy lejos de ti! ¡Para no estar sufriendo y no me veas sufrir! ¡Ahora, Puma, Bambino! ¡Ya me voy lejos de aquí! ¡Para no estar llorando y no me veas sufrir! ¡Llora! ¡Ya me voy, Cholito! ¡Ya nunca me verás llorar! ¡Ahora, Puma, Bambino! ¡Ahora, Puma, Bambino! ¡Ya me voy lejos de aquí! ¡Para no estar sufriendo y no me veas sufrir! ¡Ahora, Puma, Bambino! ¡Ya me voy lejos de aquí! ¡Para no estar sufriendo y no me veas sufrir! ¡Ella, Rosita, Sandoval! ¡Ay, qué rico, Chimaichi! ¡Arriba los bracitos, arriba! ¡Pónchale, ponchale, maestro, por allá, a la cámara! ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, ¡eso! Y haciendo palmitas, y haciendo palmitas, y haciendo palmitas, y haciendo palmitas, junto al lado de Rosita, Sandoval ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale, dale! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chauve! ¡Mueve esa panta y mata! ¡Mueve esa panta y mata! ¡Ahí está! ¡Los caballeros del fin! ¡Como siempre! ¡Poniendo el sabor! ¡Lávame tú, Rosita! ¡Rosita Sandoval! Para mi gran amigo Luisito Bucarillo ¡Oye! Tengo un motivo para llorar Tengo un motivo para sufrir ¡Salud! ¡Salud! Tengo un motivo para llorar Ese motivo eres mi amor ¡Muévete, chauve! ¡Muévete, chauve! Algo difícil de conseguir ¡Muévete, chauve! ¡Muévete, chauve! ¡Muévete, chauve! ¡Contarle a todos quisiera yo! ¡Muévete, chauve! ¡Grito ya cuando quisiera yo! ¡Muévete, chauve! ¡Muévete, chauve! ¡Muévete, chauve! ¡Cuál luna rosa! ¡Cuál luz clave! ¡Muévete, chauve! ¡Muévete, chauve! ¡Qué lindas canciones! ¡La expresión popular del pueblo! ¡Es nuestro portable! ¡Que viva Maraibamba! ¡Dónde está la gente! ¡Arriba los bracitos! ¡Levata los bracitos a las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y dónde están los varones que saben amar, saben querer! Tengo un motivo para llorar ¡Diga, rojita! Tengo un motivo para sufrir ¡Diga, rojita! Ese motivo eres mi amor ¡Diga, rojita! Algo difícil de conseguir Contarle a todos que hiciera yo ¡Diga, rojita! ¡Diga, rojita! ¡Cuál luz clave! Contarle a todos que hiciera yo ¡Gritale al mundo que hiciera yo! ¡De tu hermosura, mi dulce amor! ¡Cuál luna rosa! ¡Cuál luz clave! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Azapatear con Rosita Sandoval! ¡Para las chicas solteras! ¡Arriba la soltería! Hay hombres mentirosos, jugadores ingenieros Hay hombres sacos largos, mantenidos y pisados Hay hombres mentirosos, jugadores ingenieros Hay hombres sacos largos, mantenidos y pisados ¡Salud! 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 ¿Dónde están las mujeres que están tomando con su plata? ¡Con su plata de su marido! ¡Eso! Hay hombres mentirosos, jugadores ingenieros Hay hombres sacos largos, mantenidos y pisados Hay hombres sacos largos, mentirosos ingenieros Hay hombres sacos largos, mantenidos y pisados ¿Tú qué dirás, Cholito? ¿Qué vas a decir si eres un mantenido? ¿Por qué le dices su realidad? ¿Qué vas a decir si eres un pisado? Venga, de vez en cuando ¡Aaah! Rosita dice que me pisa Me pisa, dice mi mujer No creo, no creo ¡Vale, dale! ¡Ahora! ¡Supastiadito! ¡Rutumpladito! Yo te voy a enseñar La forma de engañar Yo te voy a enseñar La forma de respetar Yo te voy a enseñar De un derecho y revés De un derecho y revés La mugre te voy a sacar ¡No! Yo te voy a enseñar La forma de engañar Yo te voy a enseñar La forma de respetar Yo te voy a enseñar De un derecho y revés De un derecho y revés La mugre te voy a sacar ¡La nueva reina de Chimaychi! ¡Es Rosita Sandoval! ¡Agárrate porque se viene con todo! ¡Rutita! Los varones ya no pueden Los varones ya no pueden ¿Qué? Los varones ya no pueden ¿Qué? ¿Dónde están los varones que sí pueden? ¡Aprovechen, chicas! ¡Dale! 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 ¡Dale, altura! ¡Dónde están los varones! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora Rosita! 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 Ya dijo así, Rutita Sandoval, Rutita Sandoval